Vamos a ponerle el machego. Ok. ¿Cuántos le tienes que poner para que...? Son como 5 o 6 rebanadas, que tienes que tapar la torta. Oye, pero si el precio de la torta que se está preparando, ¿cuál es? Es de $1,100 pesos y es una torta para 10 personas. ¿De $1,100 pesos y para cuántas personas? Para 10 personas, dependiendo de cómo coman, porque luego me piden para llevarse los pedazos. O sea que alcanza yo, pienso que para más. Pero, ¿y si no te completas el dinero? ¿Qué onda? ¿Cómo lo hacemos? ¿No te falta un ayudante ahí? No, está muy bien, porque es un tortón y ahorita, acuérdense, lo vamos a empezar. Vamos a ponerle la pierna. Ahora sí la pierna. Oye, pero ¿y tú cómo empezaste con el negocio? Cuéntame un poquito tu historia. Pues mira, a mí mi papá, pues él fue el creador de estas tortas. Mi papá estuvo muchos años en la cárcel y cuando salió me buscó y me pidió que yo le ayudara aquí en la tortería. Pasó una ocasión que la verdad, como pues, digo, yo llegué aquí después y no sabía como qué hacer las tortas y una vez dije, no vendía. Entonces yo dije, voy a agarrar una pierna y la empecé a adornar con, pues así, con nuez, con ciruela pasta, con piña. ¿Algo que te ocurrió? Ajá. ¿Algo diferente y sobre todo? Sí, la empecé a adornar y mi papá me dijo que así la adornara y que íbamos a vender. Entonces empezamos a vender las tortitas. Ajá. Y yo una vez una chica que se llama Karina Monroy de Telemundo, me dijo que si me dejaba entrevistar y yo le dije que sí. Entonces me hicieron una entrevista y les hice una torta súper grande para la vecincita de Guadalupe, que fue de las primeras tortas que empecé a hacer gigantes. Gigantes, ok. Sí, tenía que sacar algo como novedoso, algo diferente a todos los demás torteros. Oye, pero yo digo que la moraleja aquí para los emprendedores es que innoven, ¿verdad? Que hagan cosas diferentes. Sí, porque, por ejemplo, mi abuelito pues hacía las tortas bien, mi papá también, pero yo empecé con todo esto, sacarlas de colores. Hora que vienen, pues ustedes que nos hacen el favor de venir a grabar, pásamelo en la boca, ¿sí? Pues ahorita saco rojas, verdes, hago un montón de locuras, ¿no? Pero siempre todo con mucho amor, con mucho cariño para la gente que se da el tiempo de venirnos a conocer, porque también viene gente de súper lejos a querer probar estas tortas. Sí, solamente a eso, ¿verdad? Sí, sabes que me cuento también, yo mucho en los negocios que personas que innovan y que hacen cosas diferentes. Ahorita con las redes sociales, pues se viraliza y la gente va porque va, ¿verdad? Es muy buen tipo para ellos. Sí, claro. He hecho tortas rosas también. También. Hice una por ahí para Kareli, pero me parece que no la he visto aún. Le hice una torta en color rosa porque sé que le gusta a ella el color. Le gusta mucho el color rosa. Oye, ¿cuántos aguacates le echas? Pues ahorita llevo dos aguacates que viene haciendo uno, o sea, dos mitades de aguacate. Ah, llevas un aguacate entero ya. Aquí ya llevo uno. ¡Guau! Oye, platícame, ¿qué famosos han venido para acá? ¿Qué famosos has conocido? ¿Han probado tus tortas? Bueno, de los que han venido aquí a la tortería, pues han sido alrededor de unos 30 y que los han probado como unos 150 famosos. 150 famosos. O más, porque he estado en programas de televisión, he estado en de todo un show, he estado en Venga la Alegría, en Hoy, pues también en Telemundo, he estado en Tu Casa TV, he ido a varias radiodifusoras. Y luego vuelven los famosos para acá, para tu negocio. Sí, han venido a visitarnos. Me comentaste que a Daniel Bisoño le encantan tus tortas, ¿no? Daniel Bisoño ya es de la casa. Es, es, es fan. Sí, ya él es super fan de estas tortas. Oye, vida importante, ¿dónde es la dirección de tu negocio? Porque la verdad, yo sí miré que hay muchas tortas del recreo, me aparecieron muchas, pero me tuve que hacer ahí una investigación, cuáles eran las originales, cuáles eran las famosas, ya después me di cuenta que eran las tuyas. Pero hay como mucha invitación, ¿verdad? ¿Cuál es la dirección acá? Sí, mira, la calle, la tortería está sobre Avenida del Recreo, pero lo importante es que vean que son el Vaquita. ¿Por qué el Vaquita? Porque a mi papá sí la apodaban en la, en el barrio, porque este es un barrio. Y ya ahorita, a mí ya también me andan apodando la Vaquita. Entonces, el Vaquita, así, así. El Vaquita. Esas son las originales. Va. Oye, ¿tienes familia, Verón? Sí, el negocio lo trabajamos puras hermanas, porque no salió un nombre. Ok. Puro, puro artículo para caballero, decía mi papá. Ok, ok. Oye, ¿tienes hijos, Verón? Tengo una nena que fue la que me motivó a hacer la, la mega torta para todos los pequeñitos, que yo regalo una torta cada 30 de abril para todos los pequeñitos. Para niños de, a su hogar, para niños con problemas de adicciones. Mira, también es muy importante eso, porque regalas el 12 de diciembre, ¿verdad? Ah, para la Buquencita. Ahora me estás diciendo que es el día también de los niños. ¿Te gusta hacer muchas, muchas, mucha labor buena, con buena causa, ¿verdad? Pues sí, porque, pues, sí, mi papá fue una persona con, con ese problema de las adicciones y de hecho murió de eso. Bueno, entonces, pues, tanto el que haya nacido mi hija y quiero que, pues, también seamos diferentes de la gente, ¿no? Que se puede compartir un poco de lo que... Eso te fortaleció, entonces, y te inspira a ayudar a las personas. Sí, 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 sí. ¿Eso que le echaste arriba, qué es? Es orégano. ¿Es orégano y aceite? Aceite de oliva. De oliva. Pero, si algún muchacho, alguna muchacha te copia exactamente lo que estás haciendo y se pone a vender, ¿crees que sepa igual? No. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Porque ya estos asoños los traemos de familia, ya. Pero si te dices exactamente cómo se hace, ¿tú crees que les sabe igual? No. ¿Verdad que no? Hasta aquí mismo. Mira, la verdad, digo, para todos hay gustos. Ya son un buen de torterías y eso, pero, pues, digo, la gente siempre viene para acá. ¿Verdad que la mano la manda? Es que haya mucha gente así en la competencia, pero siempre se vienen para acá los clientes. Y gracias a ellos, pues, tortas selvaquitas también, pues, es lo que... Yo siento muchas veces, y lo platico con los pleones, que por más que nos digan exactamente la receta, si lo quieres replicar, no sale igual porque la mano es de cada uno y ahí está el sazón, ¿verdad? Sí, regálame la salsa. ¿Ese quesito cuál es, Verón? Es quesillo o queso Oaxaca. Ah, es quesillo. Quesillo o queso Oaxaca, porque luego gente en los videos me ha visto y me dice, o me... ¿cómo se llama? ¿Te comentas? Me comentan que no le digas queso Oaxaca, es quesillo, no le digas quesillo. Ah, pero te dicen los de Oaxaca, ¿verdad? Sí. Es que vivimos nosotros para Oaxaca y allá es como una ofensa. Ay, no me digas. Que se le diga queso Oaxaca. Pues deberían de estar orgullosos porque este queso está delicioso. La verdad es que sí, sí es cierto. Y aparte porque pues cada vez que nos nombramos, nombramos su estado. A mí sí me dicen, en serio, luego a veces hay pinche tortera, a mí no me importa. Sí los oye a mucha honra porque me gusta lo que hago. ¿Es el chipotle que le echaste al chipotle o qué? Ajá, es la salsita de chipotle casero. Es el chipotle. Ajá, hecha a base de frutos secos y semillas. Ay, por ejemplo, nos dices exactamente que es, pero ahí la salsita esa ahí sí viene ya lista, ahora viene preparada en la casa. Sí, ahorita tiene nuez, tiene arándanos, tiene ajonjolín. ¿Y eso qué es? Esa es crema. ¿Es crema como filadética o crema? Sí, pues es que es un poquito especial para que no se... Es que hay crema que está más aguadita. Ah, ok, es crema normal pero esa es una crema muy espesa. Ok. La acabaré, hay un reto, escuché por ahí. Este, hay un reto en esta tortería que siempre ha existido, que es si tú te la acabas solo se te regala. Pero pues ya tenemos once ganadores. Ya tienen once, o sea que sí se puede. Sí, sí se puede, pero es con tiempo. Nada más que los descalificamos, ¿eh? Si le dan a probar a alguien un cachito de esta torta. Sí, no, pues no es justo, ¿verdad? No, imagínense que se la estoy regalando. ¿Y cuánto tiempo, cuánto tiempo da? No importa, desde las once de la mañana hasta una de la mañana que cerramos la tortería pueden participar. Y listo, probamos ocho kilos. Ey, no son cinco, no son ocho. Ay, mucho mejor. Bueno, porque ya por la tablita, mira. Me vas a decir, ey, vas a pagar más, me vas a decir. Pero muchísimas gracias entonces. Ya nos ha costado mil, ¿eh? Voy a tocar más. Pero, pues muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por venir. Y ya nos te quitamos el tiempo y vamos a empezar a comerla. Ok, vamos a partir esa torta. Vale, vale, bye. Vale, vale, vale.